Bienvenido a la segunda parte de BANANA. Por eso hay dos bananas, porque es la segunda parte. Quédate, porque vamos a aprender un montón. A manera de repaso, este mapa nos dice cómo producir BANANA. Debemos relajar nuestra lengua, nuestros labios, nuestros cachetes, y únicamente vamos a abrir los labios ligeramente. BANANA. ¿Ya viste? Es bien fácil. Esta palabra tiene tres partes, o mejor dicho, sílabas. B, NA, NU. ¿Ya viste? Son tres. ¿Escuchaste cuál es la sílaba que suena más fuerte? A ver, lo voy a decir otra vez. BANANA. A ver, una vez más. BANANA. ¿Cuál fue? Esta. Este sonido, tan importante que hasta tiene su propio nombre, SHUO, no va a estar en lo que se le llama sílaba tónica, la sílaba que suena más fuerte. En inglés se le llama STRESS. ¿Ok? No va a estar aquí, sino aquí. B. No. No. Y solo fíjate en mis labios. B. No. No. ¿Ya viste? No va a estar en la sílaba tónica. ¿Ok? Y para ello tengo estas palabras. Voy a decirlas, y tú pondrás mucha atención para decirme qué palabras sí contienen, O. ¿Ok? Número. Overall. Yheads. ничего no. Simple. refleja. Expecto. F�& k Darren. F�& Y hull. Fruits, Fruits, glass, Vars, PHP. Newspaper, Newspaper. The. Fruits, The. Y la respuesta es esta. Repite después de mí. Answer, answer. Chocolate, chocolate. Coffee, coffee. Flower, flower. Fruit, fruit. Glass, glass. Newspaper, newspaper. The, the. Vaz, vaz. Voy a decir esta oración y quiero que pongas muchísima atención para que identifiques exactamente dónde está el sonido a. Ok. It's a glass of water. It's a glass of water. Esta es la respuesta. Ok. Esto lo que hace es simular cómo suena el inglés. Tiene un tonito como musical a veces. It's a glass of water. ¿Ya viste? Y así va. Repite después de mí. It's a glass of water. ¿Ya viste cómo va así el idioma? Muy bien. It's a glass of water. Perfecto. Vamos a continuar con esta segunda oración. Esa es la respuesta. Repite después de mí. It's a glass of water. It's a glass of water. Perfecto. Vamos con la tercera. La respuesta es esta. Repite después de mí. It's a glass of water. It's a glass of water. Siguiente. It's a glass of flowers. It's a glass of flowers. Esta es la respuesta. Repite después de mí. It's a glass of flowers. It's a glass of flowers. Siguiente. It's a newspaper. It's a newspaper. Esta es la respuesta. Repite después de mí. It's a newspaper. Esta es la última oración. It's a piece of chocolate. It's a piece of chocolate. Esta es la respuesta. Repite después de mí. It's a piece of chocolate. It's a piece of chocolate. Si inglés quieres hablar, deberás practicar. Te invito a que compartas mi contenido para que llegue a más personas que quieren aprender este bello idioma. ¿Tú ya me sigues en Facebook y mis demás redes sociales? ¿Tú ya minatingas? ¿Tú ya mities? Y ya sometimes. A haber. A ver.